La reforma del 94 de la Constitución Nacional y también la Constitución Provincial lo establece claramente. Así que uno puede poner en garantía la regalía, pero no los asesinos. Esto está claro y es lo que están poniendo no solamente los asesinos de gas y petroleros, sino también los ríos y lagos que no tienen vías de navegación. Así que estaríamos también poniendo todos los lagos en garantía. ¿Esto es un tema judiciable o no judiciable? Digo, ¿se puede llevar a la justicia o lo van a llevar a la justicia? No, nosotros en realidad estamos evaluando todavía. Estamos haciendo un análisis muy profundo. Este fin de semana están trabajando todo el equipo de legales en cuál es la salida. Una es la salida política, que es la que pide el gobernador. Y la otra es la salida legal. Le reclamamos ayer al gobernador que se ponga al frente del tema porque me parece que la soberanía de un pueblo es innegociable. Me parece que eso es tremendo. Y creo que sale más al respaldo que le da al presidente, sale a pedir cambio porque sabe que cualquiera que esté en primer año de algo así, se da cuenta que eso es una aberración política y jurídica y que está claro que Norteamérica y los fondos del exterior no tienen límite para pedir garantía, no tienen límite para quedarse y apropiarse y de algún modo seguir haciendo una saqueo, como yo lo vengo anunciando hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Esto comenzó con la flexibilización de la ley de los carburos. La ley de los carburos fue depredadora para la provincia de Nauquén y vino escrita desde Houston, concretamente a través de la mano de Galuchia. Y que yo lo decía en ese momento y nadie me escuchó. ¿Cómo se explica? Ahora porque nos queda apenas el 5% de regalías y se llevan el 90%. Entonces esto es un verdadero saqueo. ¿Cómo se explica la postura? La postura laboral a través de Pereira. Y ahora viene por la soberanía, que es más grave. El gobernador o el ex gobernador Jorge Zapag decía que la ley corta y la ley de hidrocarburos eran un blindaje. ¿Esto no es suficiente? No, no. No es suficiente porque... ¿Sometido en tribunales internacionales? Las leyes que hayan, corta, larga, ley de hidrocarburos, porque él por decreto sobrepasa todas las facultades que él tiene. Digamos, el Congreso no te puede facultar para que tomes crédito, pero no te puede facultar para que te llegue la soberanía. Yo creo que esto lo tiene que revisar el Congreso, este decreto en particular, si es que no lo revisa la justicia. Así que independientemente de eso, yo creo que más allá de los partidos políticos, de las banderías, cuando está en juego la soberanía, pues tenemos que estar todos juntos los neuquinos. Ya hay una acción judicial de Barcesat, ¿no es cierto? Sí, pero es una denuncia penal. Está bien. Lo de Barcesat es una denuncia penal, creo que hay otro abogado también... Sí, son tres abogados, es un triunvirato de abogados, sí. Sí, sí, sí. Pero es penal, digamos. Ustedes lo que pretenden es ir directamente por el decreto. No, es penal, digamos. También está... Es penal eso porque se arrobó facultades que no tiene y que le prohíbe la Constitución propia. Al margen de eso, esto... Porque es muy claro el decreto, ¿no? Dice que todos los bienes únicos y privados, en el caso de los privados, del Estado, que es el agua, que son el petróleo, el gas, las minas, no ponen una excepción sobre eso. Así que está poniendo de garantía los nacimientos metrísferos y los nacimientos petrolíferos de la provincia de Neuquén. Porque hay un secreto que no se conoce, ¿no? O que los publican mucho tiempo después, que hacen fe de ratas y buscan mecanismos, digamos, y antilugios... Para no ser los públicos. Para esconder los decretos que son tan graves, ¿no? Claro. Así que, bueno, yo creo que esto es muy grave para la provincia de Neuquén. Yo creo que los neuquinos tenemos que tomar conciencia de que las próximas generaciones van a verse muy afectadas en el caso que haya problemas, digamos, de que se queden con los nacimientos a través del embargo. Sí, si le pago de deuda estamos. No va a poner ninguna... No va a poner ninguna traba jurídica para que se embargue en forma automática. Esto lo dice el decreto, digamos. Es una verdadera entrega del país, ¿no? La verdad que no tiene límite uno para ver cómo piensan los leones liberales, ¿no?